¿Qué tal? Bienvenidos todos nuevamente. Ya estamos en la segunda parte de nuestro miércoles del exportador. Para el segundo tema vamos a tocar sobre el ExportaFácil como solución de exportación para las pymes. El día de hoy estamos teniendo la compañía de Friber Kispe. Muchas gracias Friber por estar con nosotros y obviamente por brindarle a todos nuestros usuarios la información sobre el tema del día de hoy. De hecho, muchas gracias Friber por tu presencia. De igual forma, también tenemos como invitado a Ernesto Cisneros. Ernesto pertenece a la empresa Incamaki. Para comentarles un poco, la empresa Incamaki fue participante dentro del programa piloto de comercio electrónico. Efectivamente, Ernesto fue en este programa donde participó, donde llegó a exportar sus productos de decoración y de regalos por este medio electrónico, utilizando el e-commerce. Entre los países en los que exporta son Estados Unidos, que representa el 60% del total de sus ventas. Canadá, Reino Unido, Emiratos Árabes Unidos, Australia, España, Catar, Singapur, Holanda, Francia, entre otros. Además de estar presente en plataformas de comercio electrónico como Etsy, Novica e eBay. Bueno, de igual forma, invitamos a cada uno del público virtual que nos está viendo a través de la transmisión, siéntanse libres de poder preguntar a través de este tema que es exporta fácil. Bueno, doy pase a Carmen para que comience con la primera pregunta. Sí, no sé si Friber o de repente Ernesto tienen algunas palabras de bienvenida para las personas que están acompañándonos o de repente para nuestros usuarios que nos están visualizando. No, gracias. Bueno, buenos días a todos. Gracias siempre a PromPerú en las oportunidades que sí me han convocado para poder compartir algo de la experiencia que tuve en el tema de la creación de la exporta fácil. Lo hago con mucho agrado, ¿no? Vengo a este recito después de algunos años y me encanta ahora el formato que están teniendo porque la idea es interactuar y que esto sea un poco más de una conversación en la que puedan ustedes quizás pedir toda la información que necesiten para que nosotros podamos compartir con ustedes y puedan tener mejores elementos si es que están interesados en exportar y aplicar a este instrumento que se les porta fácil que fue creado precisamente para este tipo de segmentos de personas que quieren emprender en este modelo de negocio. Así que gracias de verdad. Y bien porque me acompaña Ernesto porque qué más que él es un ejemplo de éxito de este proyecto. Igualmente por mi parte agradezco a PromPerú por la convocatoria también con la sellada prácticamente. Sí, a ver, por acá. Un poco más pegado, sí. Sí. Igualmente le agradezco a PromPerú por la convocatoria y espero poder apoyarles o brindarles mi experiencia de alguna manera en la forma operativa en el uso de exporta fácil. Tengo más de seis años usando exporta fácil aparte del comercio electrónico y bueno, cualquier ayuda o pregunta que tengan espero poder absorberla a todos. Bien, listo. Gracias a los dos por estar con nosotros, por participar, por brindarle este conocimiento a nuestros usuarios, a las personas que también nos están viendo por la transmisión en vivo. Entonces ya vamos a entrar sobre esta herramienta logística que en realidad nació por parte de Serpost. ¿Verdad? Entonces, Freeberg, no sé si me puedas comentar cómo fue que nació el exporta fácil. De repente Serpost visualizó algunas necesidades de envíos y sobre todo también, ¿qué es esta herramienta? Claro. Ya, a ver, para ser honesto, no es que tampoco en Serpost se haya descubierto la pólvora sobre el tema del exporta fácil. No, no fuimos los que inventamos este modelo de operación logística. A ver, un poco para contextualizar y puedan un poco saber también de mí. Yo fui gerente general de Serpost y trabajé en Serpost desde el año 2003, me parece, y fue ahí durante mi etapa en la permanencia de dicha empresa en la que se empezó a conseguir este criterio del exporta fácil. El exporta fácil, en verdad, nació en Brasil. Ya, fueron los funcionarios del correo postal de Brasil y de la aduana brasileña quienes entendieron una necesidad de un segmento puntual de las empresas que exportan, porque en Brasil se fabrican mucho autopartes, que son pequeños y que necesitaban un canal para que las exportaciones fueran mucho más rápidas. Entonces, todos los correos oficiales del mundo están integrados, es una red bastante sólida. Entonces, se buscó por ahí la oportunidad de poder utilizar esa plataforma o esa estructura para que se pueda, digamos, formalizar las exportaciones y tengan esa categoría como tal. Entonces, lo que nosotros encontramos finalmente, porque fue un caso de éxito en Brasil y el Banco Mundial empezó a financiar ese programa en diferentes países y el segundo fue Perú. La ventaja nuestra, al ser segundos, es que encontramos naturalmente algunas debilidades del primero y es que lo que se hizo fue tratar de sistematizar todos los procesos operativos y los procesos documentales. Por eso es que el exporta fácil, hoy por hoy, diría yo, tiene mucha resonancia en diversos países y hemos sido invitados como peruanos a poder tratar de replicar este proyecto ya con las actualizaciones que se tiene en el Perú, en diferentes países de la región, no solamente, perdón, de aquí, sino también de Europa del Este y otros países de otros continentes. Entonces, es un caso realmente de éxito. Ahora, el modelo como tal, si ya empiezo con un poco de lo que significa el exporta fácil, es básicamente una simplificación en todos los procesos operativos que lo vamos a compartir, ahora no sé si puedo utilizar ya la... Sí, ya puedes utilizar la presentación. La presentación. Ahí está tu segunda diapositiva. A ver, a ver, si me permites y si me disculpan. Ya, un poco, para compartir con ustedes, cuando nació esta figura, sí teníamos un poco que realizar mucha pedagogía, sobre todo con aquellas personas que estaban realmente interesadas en este modelo de negocio. Y una de las cosas que nos sorprendió fue, primero, conceptualizar qué significa una exportación, porque eso sí es relevante, y creo que ustedes, ProPerú, hacen un papel importante en tratar de compartir eso con los usuarios. Y es que la exportación como tal implica... Creo que está ahí, no, perdón, aquí. La exportación como tal implica dos conceptos que establece la ley adonera y que creo que se tienen que tener en cuenta de ahora en adelante. Primero, que la exportación es una venta, y segundo, que la exportación significa una salida legal de una mercadería a un país. Y esto lo resaltamos porque encontramos, y todavía creo que se viene suscitando, que muchas personas empiezan a hacer comercio electrónico, no es verdad, publican sus cosas y hay gente que les compra y dice, bueno, te lo voy a mandar por el correo, voy a utilizar cualquiera de los servicios y los despachan. Y en realidad lo que están haciendo es una exportación, pero disfrazada, y ese disfraz es un delito, porque eso se llama contrabando, porque si estás vendiendo, lo que tienes que hacer es declarar, ¿no es verdad? Y claro, entendíamos nosotros que las personas tienen miedo a declarar porque creen que el hecho de sacar la mercancía de un país a otro país significa desde un inicio pagar impuestos. Y eso es un sesgo, porque en realidad no se paga ningún impuesto. Entonces creo que en este mundo hay mucho temor, hay mucha confusión y hay criterios equivocados de lo que significa la exportación. Entonces cuando hacíamos algunos estudios e íbamos a provincia, muchos artesanos le decían, ¿y por qué no exportas? ¿Tú sabes qué significa exportar? Decían, no, exportar es complicado porque para empezar tengo que formar parte de una asociación, de un grupo, de una cámara y de una serie de cosas que uno tiene a veces equivocadamente en la cabeza. Y muchos asociaban la exportación con barcos, con containers, ¿no es verdad? Entonces, nada más falso que eso, ¿no? Entonces tocaba hacer un poco de pedagogía y explicarles de que no, no se necesita eso. Es más, como lo vamos a comentar luego, la exportación puede realizarse siendo una persona natural o siendo una persona jurídica. Y es más, este modelo de negocio permite incluso que las personas naturales puedan hacerlo bajo el régimen simplificado, el RUSS. Entonces, claro, hay mucho tema que se ha tenido que ir trabajando, pocos captaron el tema y a partir de ahí este modelo empezó a tener cierto criterio de éxito. Entonces, lo primero que se tiene que tener en cuenta es que la exportación es una venta y la exportación significa una salida legal. Y ahí un poco me detengo. ¿Cómo es que se materializa una venta? La venta se materializa a través de la emisión de un comprobante de pago. ¿De acuerdo? Y cómo se materializa la salida legal de la mercadería? A través de una declaración ante la aduana en la que tú señalas a quién estás enviando la descripción del producto y el valor del producto. Esa declaración se llama ahora en este proyecto, o en este, perdón, en este servicio se llama la declaración exporta fácil, la DEF, que se distingue de las otras declaraciones que se utilizan para los otros regímenes de exportación que la norma peruana establece. Y entonces, cuando le decíamos, ¿y por qué no exportas? Si tienes todo, tienes mercado, tienes producto, eres artesano, eres experto, etc. Y te decían, sí, lo que pasa es que a veces estas declaraciones pues tienen palabras en inglés y cosas, anglicismos, ¿no? Cosas que de repente, a veces, para serles honestos, asustaban a la gente. Entonces, por eso es que cuando se empieza a construir la declaración exporta fácil, primero se hace en el idioma nuestro, se trata de utilizar terminología bastante amigable y que evite, digamos, de plano ciertos temores para aquellos que quisieran trabajar en este tipo de negocios. Segundo punto importante a tener en cuenta en esto, que muchas veces si nosotros queremos vender un producto, y aquí para hacer la diferenciación de una muestra respecto de una exportación, es que, a ver, supongamos que queremos vender zapatos. Y cuando yo tengo un acercamiento con un potencial comprador en el extranjero, el señor me dice, generalmente, mándame una muestra, pues quiero ver si realmente tu producto cumple las calidades, los estándares que a veces exigen los compradores. Entonces, cuando uno manda una muestra, no está haciendo una exportación. Una muestra tiene otra categoría. Ahí sí puedes utilizar cualquier servicio postal y puedes enviarlo, porque no estás cobrando, no estás facturando. Y ojo que hay algunos países que incluso exigen que para las muestras comerciales tienen que ir con un comprobante de pago. En ese caso, obviamente, sí se puede generar un comprobante de pago en el cual, en el concepto, se coloca la característica que es una muestra y el valor puede ser un valor cero. Entonces, eso para diferenciar, e incluso todavía, para ser un poco más extenso en el tema, hay países que dicen, bueno, si me vas a mandar una muestra, la aduana del país te dice, bueno, pues que sea un solo par del zapato, no dos. Y a veces te piden identificarlo, a veces te piden un hueco en el zapato como para evidenciar realmente que es una muestra y que tú no estás tratando de simular la muestra con una exportación. Entonces, esos detalles hay que tenerlos bien en claro para poder iniciar en este negocio. Ya un poco con esta, digamos, concepción de lo que significa el, digamos, de la fase previa del exporta fácil, podemos un poco ya ir pasando a otros detalles, ¿no? A través del exporta fácil, lo único que básicamente se necesita son dos documentaciones básicas. La factura, por el tema de la venta, y la declaración exporta fácil. Hay algunos países, o dependiendo de la naturaleza de los productos que se quieran exportar, se pueden presentar los famosos certificados de origen. Porque, claro, si yo, supongamos, quiero exportar una artesanía y quiero declarar que es peruana, porque la artesanía, suponiendo, vamos a decir, en Estados Unidos está exento de impuesto, es decir, mi cliente en Estados Unidos lo va a ir a recoger de la UDAN y no va a pagar ningún tributo, pues tengo que extenderle un certificado de origen que, valga la alguna, se certifica que es peruana y como tal en el país no va a pagar ningún impuesto. Entonces, dependiendo de lo que vendamos, a qué país vendamos y de las exigencias de las aduanas en los países de destino, pues se tiene que proporcionar la información. Después el resto, como lo que se utiliza en otros regímenes, que es el conocimiento de embarque o el packing list, etc., pues no se necesita, porque lo que se hizo en este producto, o en esta metodología, es incorporar de una u otra forma en la propia declaración, de tal manera que no se pueda, ya no se pueda ir colocando más papeles. Uy, ¿qué pasó? No, para entrar. Sí, entonces vamos viendo que, de hecho, esta es una plataforma, una ventana logística que ayuda para, sobre todo para las exportaciones de menor cuantía, pero eso, claro, no exime el no presentar la documentación, porque a veces suelen haber esos tipos de inconvenientes que nada más utilizando exporta fácil, se exporta el producto sin cumplir con los requisitos, cosa que igual es necesario, ¿no? Porque esta es solo una ventana logística para productos de menor cuantía. Sí, y ahí viene la segunda categoría, ya saliendo un poco del concepto general de lo que es una exportación, que es básicamente, si me ayudas con la siguiente lámina, que es el exporta fácil. Y aquí, miren, básicamente la información está en la página web y no sé si me permiten, voy a subir un ratito acá a la máquina para poder compartir con ustedes justo estos dos links que son relevantes porque hay dos empresas que ahora son las que de alguna manera están, digamos, tomando mucho protagonismo en el tema de este mecanismo, de este instrumento, que es básicamente la aduana y el correo, porque uno es el que te da la legalidad a la salida y el correo es el que te da la parte logística, la forma como lo vas a exportar. Entonces, voy a dar un clic sencillo en la página web. Ustedes lo pueden visualizar también. Y, a ver, está abriendo. Y justamente hay un acápice dentro de la página web de la aduana, de SUNAT, donde te da cuenta de todos estos detalles de la exporta fácil. Y aquí el concepto es esencial. Te dice, es un mecanismo promotor de las exportaciones, principalmente para las micro y pequeñas empresas, ¿no? El cual pueden acceder a mercados internacionales utilizando la red logística de los correos. ¿Quiénes pueden acceder? Lo dije hace un momento, cualquier persona natural o jurídica, pero aquí ya vienen las dos características importantes que tiene este producto. Vamos a llamarlo, algunos podrían decir restricciones, pero finalmente se le dio la vuelta, no es como tal. La primera es que estamos hablando de productos cuya venta en cada oportunidad que vamos a exportar no superen los 7.500 dólares. Y la otra condición es que es el peso, que no superen los 30 kilos. O sea, ahí no le veo algo de concordancia con el valor del peso, con el monto, ¿no? O sea, ¿qué tipo de mercancías no pueden pesar tanto para tanta cantidad de dinero? ¿Sí me entiende? Sí, sí te entiendo. Y te lo pongo como un ejemplo con las tablas hawaianas, con las tablas de surf, por ejemplo, ¿ya? Porque también hay otra restricción que es ya estrictamente postal, que es el tamaño, ¿de acuerdo? Porque recuerden que esto es postal y el peso es de los 30 kilos. Y antes de darte el comentario, te señalo que la limitación del peso es porque en la regulación de todos los correos, digamos, no se habla de un concepto de carga, sino de un concepto de encomienda. Y ese es el peso máximo porque las encomiendas son manipuladas por personas. Carga ya es otro tratamiento donde existe incluso maquinaria para su operación. Pero la restricción del peso fundamentalmente es normativo por las normas. Y el tema del valor es porque, yo te puedo decir, hay personas que se dedican al tema de joyería y bisitería, donde el peso es irrelevante, pero el valor es muy importante. Hay otras, por ejemplo, como te decía, en el tema de las talas hawaianas, donde sí tenemos la experiencia de un señor que, a ver, te digo, la restricción en dimensiones es que cada extremo o cada lado no debe superar del metro y medio por cada lado. Y que la sumatoria de los tres lados, de esas dimensiones que es largo, ancho y alto, no debe superar de los tres metros en total. Pero cuando tú la talas, hawaianas, la parabas y luego la inclinabas un poquito, bajabas su altura y podía salir sin ningún problema. En realidad, no tengo una respuesta definitiva porque depende de la naturaleza de lo que se puede exportar. Lo cierto es que es un sistema que permite que todos los productos que estén permitidos puedan salir bajo este mecanismo. Solo hay uno de ellos que no se puede sacar, que es básicamente los perecibles. Porque en el sistema postal, los plazos para poder llegar a los destinos internacionales no son de un día ni dos días. El más corto es de ocho días, que es a través de un servicio expreso. Entonces, imagínate que mándese un perecible, pues, se va a ver obviamente afectado. Pero depende naturalmente de lo que vas a exportar. Y cada caso es particular. Entonces, un poco se ha tratado de adecuar algunos permisos o algunas facilidades, perdón, para muchos exportadores. Y lo otro es que, como es un sistema de exportación, la declaración, y esta es la gran ventaja, es que no necesitas de un tercero. Porque en otros regímenes sí te exigen que cualquier exportación lo tengas que hacer a través de una agencia aduana, por ejemplo. No sé si es mi... por lo que soy próximo a esto, o no lo sé. Pero en otros regímenes sí te exigen. No puedes hacer la exportación de manera directa. Te piden un adonero o una agencia aduana que te cobra honestamente entre más de 100 dólares, entre 80 y 150, 200 dólares por cada despacho que hagas. La ventaja de este sistema es que esta declaración es portafácil. Ahora vamos a hacer un ejemplo de cómo llenar una de ellas. Al final, es tan sencilla que uno de manera directa lo puede hacer. Entonces, cuando nosotros íbamos a comunidades en provincia, que hay muchas comunidades campesinas y muchos hacían bastante artesanía, escogían al hijo, al sobrino, etc. Y ese chico era el que llenaba, se metía en la página y hacía toda la declaración de manera sencilla. Y entonces lo puedes hacer en tu casa, como dice aquí en la página de la SUNAT. Lo puedes hacer en tu casa, lo puedes hacer en una cabina de internet, en fin, lo puedes hacer hasta de tu celular. Esa es un poco la ventaja. Y esa es la clara diferencia que se tiene del esportafácil en el Perú respecto del esportafácil en Brasil. En Brasil todavía se utiliza el papelito autocopiativo y todo el tema que quizás todavía en este país se utiliza en otros regímenes. Entonces, esta página, si ustedes pueden ver aquí, es bastante sencilla. Ya te va hablando cuáles son los requisitos, que vas a encontrarlo todo acá. Acá, obviamente, tienes que ser, estar formal. Y estar formal significa estar inscrito en un régimen tributario y por tanto contar con un RU o con un RUS. Y ahora todos sabemos que tenemos la clave SOL. Entonces, la declaración esportafácil. Se hace a través de la clave SOL o a través del sistema de operaciones en línea de la SUNAT. Entonces, necesitas tener eso, el permiso de un comprobante y algunos otros documentos de control que se necesitan de ser el caso. Sí, les cuento que todo lo que sea un poco... A ver... En el caso de Estados Unidos, que es donde generalmente va entre el 40 y el 50% de todas las exportaciones a través de este sistema, tienen pues algunas entidades de control, ¿no? Y ellos a veces son más estrictos en todo lo que va para ingesta, consumo, por ejemplo, no sé, pues suplementos, vitaminas. Entonces, te piden una serie de exigencias, pero si vas a mandar artesanía y Ernesto lo va a compartir, seguramente el tema es más sencillo, ¿no? Es menos complicado, dependiendo de lo que uno pueda realizar. Y justamente en esta página también te ponen cuáles son las mercancías que están restringidas y prohibidas por la aduana peruana para que puedan salir. Entonces, incluso esto... A ver... Si vas a mandar una réplica de un huaco, que puede darse el caso, tienes que tener el permiso del Instituto Nacional de Cultura que efectivamente certifique que es una réplica y no un original. Entonces, son detalles que hay que tener en cuenta y que justamente esta página te da toda la información para que puedas tramitar, nuevamente repito, dependiendo de la naturaleza o de la característica del producto que vas a exportar. Aquí tienes, por ejemplo, toda la gata. ¿A qué área tienes que ir? Si es del Ministerio de Agricultura, si es del Mincetur, de Cultura, etc. Todos estos detalles los encuentras acá. En verdad, para ser honesto, si uno quiere exportar excusas para... digamos, para no hacerlo, pueden haber varias, pero es bastante sencillo, ¿no? Y luego la otra página que quería compartir con ustedes a ver, ¿dónde está? Es la página de SerPost que también justamente te da toda la información acerca de... en qué oficinas, por ejemplo, puedes ir con tu paquete y dejar con tu declaración para que puedan despacharse al exterior, ¿no? Y te da incluso algunos detalles acerca de la declaración exporta fácil. En este caso, no me está permitiendo abrir, pero lo haremos de otra forma. Te dice que es el exporta fácil, ¿no es verdad? Lo tienes que hacer en línea a través de la SUNAT. Te dice esto... ¿Cuáles son los beneficios? Por ejemplo, en este caso, SerPost sí otorga unas tarifas diferenciadas, entiendo, para aquellos que tienen regularidad o frecuencia en las exportaciones. Ernesto quizás lo puedan compartir. Es más, esto... Si tienes... Acá hay una cápita que dice tarifas corporativas. Si tú ya eres un exportador y despachas más de tres o cuatro envíos al mes, puedes acceder a descuentos respecto de la tarifa que está publicada en la página. Simplemente llenas tus datos, alguien hace una evaluación y luego te va dando los descuentos. Si es que, por ejemplo, haces más de siete, te dan más descuentos. Hasta, digamos, tiene creo que cinco categorías por las cuales puedes acceder a descuentos para despachos al exterior. Digamos que es la parte logística. Entonces, yo creo que este... Este instrumento como tal es exitoso. Yo, de repente, ahora ya dejando esta información bajo para poder continuar con la exposición. Pero lo que busca finalmente es esto, ¿no? Propiciar... Primero, quitarles el miedo y, segundo, propiciar las exportaciones tanto de personas naturales o personas jurídicas, pequeñas, micro, en realidad la estructura de la condición empresarial es irrelevante en este caso. Lo cierto es que cuando se empezó a trabajar esto, advertimos que del 100% de las empresas legalmente constituidas en este país en registros públicos más o menos el 98% o 97% si no me equivoco eran pequeñas, micro y pequeñas. Después el resto eran medianas y grandes. Hoy por hoy ya hay casos de éxito en el que seguramente han trascendido y ya no son pequeñas si son medianas. Hay otros que han ingresado a la ruta exportadora que son programas, me acuerdo, que en aquella oportunidad se vio para insertarlos en la ruta exportadora para que estén mejor capacitados y puedan exportar más. Se empezó a trabajar de manera conjunta con diferentes entidades, con producción, con PromPerú para capacitar o si, una serie de detalles porque, claro, en este negocio esto puedes seguramente vender igual que otras personas. Muchos pueden vender artesanía, no es verdad, pero si tú buscas diferenciarte del resto, es donde vas a tener seguramente éxito y yo entiendo que ese trabajo puntual de cómo diferenciarse tanto en términos de calidad de productos, en términos de marca de productos y otros atributos, es un trabajo que ciertamente lo ha venido desarrollando mucho PromPerú. Entonces, la idea es facilitar, ¿no? y finalmente este sistema al ser considerado una exportación naturalmente accede a todos los beneficios tributarios que la norma aduanera peruana otorga para este tipo de exportaciones, como el drawback, ¿no es verdad? Entonces, yo siempre pongo este ejemplo de manera clara que si, por ejemplo, yo soy un exportador y voy a exportar camisas pero los botones que utilicen las camisas los importo si quiero diferenciarme, supongamos, pues me averiguo que en Colombia hacen unos botones excelentes, pues traigo los botones de Colombia. Cuando los importo de Colombia, pago un arancel a la aduana por el simplemente hecho de traerlo. Pero, si yo le demuestro a la aduana que esos botones lo he utilizado para la confección de un bien final que es la camisa y que esa camisa va a ser vendida en el extranjero, yo puedo exigirle a la aduana que me devuelva los aranceles que pagué cuando traje los botones de Colombia. Eso se llama droga de una manera más sencilla. Y entonces, es una ventaja porque yo les cuento que he tenido casos con muchos exportadores de este sistema en el cual, por ejemplo, utilizan ese costo del droga como un elemento de competencia para que con otro exportador pueda, que venden camisas, pueda él ofrecer incluso un precio menor. Claro, pero la bronca no es pues con un exportador peruano, la bronca es con un exportador de otra parte del mundo porque, o sea, exportadores hay en cantidad y todos los países tienen exportadores y en muchos de los casos se coinciden en los productos. Entonces, ya entras a un mercado un poco más amplio, ¿no? Y sofrir, mira, tenemos una pregunta por parte del público. Sí, sí. Buenos días. Señor. Tengo una duda, la verdad que no me quedó muy claro en tu explicación sobre el tema del joven que hizo la pregunta entre la coherencia del precio y el peso. ¿Me podría...? Saquemos el tema del producto, por ejemplo, de la joya. Yo sé que las joyas pueden pesar 20 kilos y ahí de repente podremos llegar al valor de 7.500 dólares. pero tú con la experiencia que tienes, ¿cuál es el producto que nos puedas explicar que calce con ese precio y el peso? Específicamente, porque, supongamos, yo quiero exportar en una caja 10 pantalones. Cada pantalón pesará 300 gramos. Lo tendría que llevar a ver, 10, estamos hablando de 3 kilos. Tengo que hacer en una caja específicamente de 30 kilos o esa caja o la caja tiene que ser o sea, la caja tiene que ser de 30 kilos porque si la caja es de 30 kilos y hay un valor, por ejemplo, de 1.000 dólares, no hay coherencia con lo que tú estás explicando. Eso es lo que no quedó claro. Ok, gracias por tu pregunta, pero el concepto es que la restricción del peso es hasta 30 kilos por cada oportunidad que exportes es hasta 30 kilos. ¿De acuerdo? Si en este caso, en el ejemplo tuyo, tú señalas que vas a exportar 10 pantalones que deben pesar por lo menos, no sé, 3 kilos, 4 kilos, puedes aplicar el criterio sobre esa cantidad porque recuerda que bajo este sistema ya, lo que pasa es que la figura que estás comentando es una figura en la que tú buscas acumular y te lo voy a un poco a, digamos, te voy a explicar algunos detalles. Primero, los rangos son hasta, ¿de acuerdo? Si tú tienes un comprador, porque tú vas a publicar seguramente tus productos o a tu página o en una otra página web, en un portal, digamos, abierto, público, ¿de acuerdo? Y tú vas a tener compradores que te van a exigir un pantalón, dos pantalones, tres pantalones o diez pantalones, dependiendo de lo que tú vas a vender. Lo correcto es que no es que necesites acumular para que puedas llegar al tope del peso ni al tope del valor, porque las exportaciones son individuales. Si tú tienes un comprador que te pide diez pantalones, le vas a mandar los diez pantalones y si esos diez pantalones cuestan en total cien dólares, vas a declarar a la dona cien dólares y el peso de los tres, cuatro, cinco kilos que correspondan. ¿De acuerdo? O sea, es hasta, cada exportación es de manera individual. Claro, ahora viene lo que yo comentaba inicialmente que esto del tope puede ser una restricción y no estando así. Por ejemplo, si ya escalas el tema y tienes un comprador que no te quiere pedir diez pantalones, sino que te quiere pedir cien pantalones y que coincidentemente el valor de esos cien pantalones no superan los siete mil quinientos dólares, ahí voy al ejemplo, pero sí supere el peso, gracias porque justamente, lo tenía más adelante pero me adelanto, pero sí supere el peso, lo que puedes hacer y ahora lo vamos a ver en la declaración es que tú puedes mandar varios bultos, varios bultos asociados a una declaración exporta fácil, pero siempre y cuando cada bulto no supere los treinta kilos, cada bulto, ¿de acuerdo? Puedes tener, imaginemos que en ese pedido pues, no sé, necesites diez cajas, puedes colocar diez cajas y el valor total de toda esa mercadería sea de tres mil dólares, no pasa nada, haces tu declaración y en cada declaración vamos a ver, vas a hacer la descripción de cada una de las cajas y el sistema te permite, con lo cual esa supuesta restricción inicial respecto del peso se supera, ¿de acuerdo? El peso, el peso, de acuerdo, perfecto, dímelo. ¿Alguna pregunta por allá me parece? Sí, eso. Hola, buenos días, este, algunas preguntas, entiendo que lo referido al peso se refiere a peso gruto, o puede ser que yo lleve un cristal y tenga que protegerlo de tal manera que el embalaje sea muy pesado, o sea, es el peso gruto, entonces, ok, este, me pongo a pensar en la contraparte, está muy fácil el tema, como su nombre lo llama, exporta fácil, pero a la contraparte el importador allá puede ser una persona natural, así es, este, debo adecuarme a las exigencias de importación del país donde voy a exportar, y lo último es que si había un límite de exporta fácil en un determinado tiempo. De acuerdo, gracias, empiezo por lo último, no existe ningún límite, está abierto el demás, o sea, no hay frecuencias, no hay límites de frecuencias de despacho, porque finalmente esta actividad comercial, si tu producto es bueno y te lo van a comprar, te pueden pedir diariamente y tú diariamente puedes hacer varias exportaciones. con relación a la primera pregunta respecto de las exigencias en el país de destino a donde tu producto va a ingresar, si tienes que tener en cuenta primero qué requisitos adicionales a los dos conceptos que factura y declaración deberías acompañar en tu paquete para que cuando tu importador lo retire la aduana le dé la facilidad del retiro. Entonces, y ahí hay que hacer un poco de inteligencia comercial para ser honestos, y la primera fuente de la inteligencia comercial es tu comprador porque tu comprador vive en el país supongamos pues que sea a ver, Argentina, ya, entonces él te dirá mira, sabes que tus pantalones vamos a llamarlo así en este país necesitan tales exigencias entonces envíamelas para que yo pueda retirarles sin mayor complicación. Entonces, en realidad la fuente inicial es el comprador la otra fuente es la información pública que uno puede entrar a la propia página web de la aduana y poder sacar ahí y aquí hago un cliché como paréntesis porque esto digamos en mi formación hoy por hoy porque yo este digamos ya desde yo me retiré de Serpoza en el 2017 luego me fui como gerente general a Olva carga y leí ahora soy un poco este represento algunas empresas chinas que se digan justamente al negocio de crossborder porque ese es mi tema transfronterizo te pongo mejor el caso peruano en el Perú por lo que sucedió en la época de los 90 se prohibieron las importaciones de reposada pero si no me equivoco Perú es el único país en el mundo que tiene esa restricción entonces ese tipo de excepcionalidades o características también los puedes ubicar en la página web y puedes sacar mucha información de ahí entonces al final si tú exportas una vez a un determinado país ya te saben las restricciones porque es tu mismo producto pero si lo haces ya con frecuencia ya el tema fluye sin mayor complicación claro aquí para recapitular un poquito y en base también a las preguntas que han tenido nuestros usuarios ahorita le vamos a dar pase al señor un momentito nada más definitivamente si quiero exportar a algún país algún producto X que esté dentro de lo permitido de la exportación y obviamente dentro de estas características que no sobrepasen los 7500 dólares o los 30 kilos en peso obviamente esto solamente como mismo lo mencionó Freeber incluso se puede sobrepasar ese peso pero hay que tener en consideración también que todos los productos manejan diversas regulaciones ya sea de salida o de entrada a un país de destino entonces como exportadores estamos en la obligación de conocer cuáles son estas restricciones o estas regulaciones o requisitos de acceso al mercado de hecho nosotros en nuestro portal de CISEX tenemos incluso ahí algunos manuales algunas guías que nos pueden ayudar a complementar esta información pero el punto aquí es que nosotros desde ya antes de exportar un producto sea cual sea el medio logístico que estemos utilizando para exportarlo debemos de conocer todas estas regulaciones a las cuales vamos a estar suscritas ahora sí señor por favor su pregunta solamente ya recordé en que me desconecté lo que pasa es que te decía que había lo que pasa es que hoy por hoy por ejemplo hay muchas propuestas de empresas o de soluciones por las cuales buscan facilitar justamente estos detalles entonces hay portales y yo estoy trabajando en una de ellas para poder ingresarlo a la región que es un portal americano de Skybox Checkout donde tú por ejemplo colocas tu producto lo que vas a exportar y te puede dar información de por ejemplo qué restricciones tiene tu producto no sé pues en Albania si quieres mandar a Albania cuánto es lo que cuesta el arancel de tu producto en Albania cuánto te cuesta el flete cuánto te cuesta toda la información que tú puedas necesitar para vender tu producto en el extranjero te lo pueden dar o sea hoy por hoy ya hay productos o sistemas que justamente te dan la facilidad para precisamente empresas que están intentando ingresar y hasta le dan las opciones de las plataformas para que puedan colocar sus productos entonces esto es una maravilla y tiene para facilitar más ahora sí discúlpame y ahora ya tengo entendido el tema del peso voy por el tema del monto que son 7.500 dólares claro si yo soy una persona que está en el RUS ¿no? yo estoy pagando los 20 soles ponte para no pasar los 5 porque una persona en RUS no puede pasar ni los 5.000 ni los 8.000 soles en venda pero en este caso dicen que el límite es 7.500 dólares entonces también aplica eso o cómo es ya a ver lo que pasa es que eso ya es una categoría un poco más tributaria pero te lo voy a si son 7.500 yo ya me pasaría un régimen especial claro porque ya tienes que cambiar tu régimen y obviamente no vas a perder tu venta por simplemente no cambiar tu régimen y lo otro es que a ver también el tema de los topes se puede superar porque decíamos hace un momento que las veces o las oportunidades que tú puedes exportar son ilimitadas entonces si tienes un cliente que te pide vamos a suponer compras por 15.000 dólares haces una declaración por 7.500 asocias las cajas que correspondan a esa declaración y luego te haces otra declaración por 7.500 si quieres a la misma persona o al mismo cliente y le asocias las cajas que correspondan a eso ¿pueden ser dos declaraciones en un solo envío o tengo que esperar que llegue el primer producto y luego hacer otro envío? cada declaración es independiente esas dos declaraciones tú coges tus declaraciones y tu cajita si te lo llevas a una oficina postal y lo dejas y cada una se va a administrar de manera independiente porque cada declaración va a tener un número totalmente independiente así que no tengas problemas claro ahí sí tendrás que ver y eso sí es importante aclararlo qué restricciones pueda tener tu cliente para que reciba dos paquetes en un mismo vuelo y si eso le va a complicar algún impuesto que tenga que pagar allá o no pero de plano de salida no existe ninguna restricción ¿hay una pregunta? sí buenas tardes en concreto son dos consultas una que tiene que ver con la que ya respondieron que no ha sido del todo bueno la primera es para el tema de la declaración de exporta fácil cuando menciona en la parte de la declaración aplica certificación de origen hay algunos países que mediante el DESPA uno puede ver que puede generarse por ejemplo para exportaciones aplicando el TLC de Estados Unidos y Canadá se puede generar una declaración simplificada así es que es en factura pero al momento de declarar por el exporta fácil no hay una opción donde uno pueda manifestar que quiere acoger que se va a acoger a la llegada en la importación de los productos entonces en la parte de certificado de origen solamente dice ¿tiene certificado de origen? y hay dos opciones sí o no pero no hay una opción que diga que quieres acogerte a una declaración simplificada a ver de hecho el concepto como tal de la declaración exporta fácil es una declaración simplificada solo que está orientado para un llamémoslo un sistema postal a un mecanismo postal ¿de acuerdo? y este ahora que si gustas desarrollamos la declaración vas a encontrar algunas alternativas ahí vas a encontrar algunas alternativas en las que puedes colocar incluso hasta los beneficios tributarios entonces yo particularmente frente a tu comentario no le encuentro ninguna restricción al tema no, o sea me refiero a que si yo no quiero tramitar un certificado de origen porque de repente estoy exportando un producto que no que de repente el impuesto va a ser de 10 dólares entonces para tramitar mi certificado de origen tengo que pagar como 40 soles más o menos en el punto 7 ahí dice si vas a juntar un certificado de origen te permite registrar el número de certificado de origen si es que lo necesitas pero como tú bien lo dices el Perú que tiene muchos tratados sobre este tema de libre comercio en algunos de los casos no necesitas si por ejemplo en este caso vas a mandar un producto a Estados Unidos y producto de este tratado no necesitas adjuntar el certificado sino tan solo una declaración jurada adjuntas a tu paquete conjuntamente con tu factura la declaración jurada y eso basta y tu cliente naturalmente sabe que hay ese acuerdo cuando va y la aduana se lo exige le dice no se necesita porque esta es la declaración y la adjuntas del extremo de la declaración del extremo perdón del tratado y eso lo puedes bajar porque es público incluso en la página pro pero está me parece en verdad no necesitas adjuntarlo yo sé que en algunos casos si tiene un costo pero claro hay personas que también quizás en su desconocimiento no saben de que su producto no amerita un certificado de origen sino tan solamente una declaración bueno y con respecto al otro que ya habían comentado se menciona que siempre que cuando uno tiene los productos algunos productos tienen restricciones en el extranjero para su despacho de importación y siempre se menciona de que bueno la mayor fuente es tu comprador pero hay muchas veces que uno quiere venderle a alguien que no sabe nada de comercio exterior en el extranjero entonces ¿cómo haces para obtener esa información o para venderle? si él tiene que hacer todo el trabajo de investigar saber cuáles son todos estos procesos en su país de destino y entonces se le complica mucho ya si te puedo entender pero quizás este Ernesto después te pueda con la mayor experiencia porque él ya es un exportador quizás pueda compartir con ustedes qué estrategias tiene para un poco quizás superar esos comentarios que tienes pero lo que yo sí te puedo decir que yo también ocasionalmente hago exportaciones básicamente uno tiene que ser bastante precavido y saber exactamente qué información o sea si puedes ingresar a la página es más ingresas a la página de la aduana y ahí te deriva una serie de links donde tú puedes realmente saber exactamente qué requisitos tiene que tener tu paquete cuando llegue al país de destino porque claro ahí ya tienes una perspectiva más comercial y es por ejemplo saber que si tú tienes un cliente insatisfecho que te hace una compra y que se le complica retirar su paquete en una primera oportunidad ten la plena seguridad que difícilmente te va a hacer un segundo pedido entonces sí cuando vas a explorar un país al que vas a ingresar sí te sugiero pues de verdad acceder no sé de repente acá para un Perú buscar fuentes ir a la aduana sacar toda la información que realmente por lo menos tengas la tranquilidad porque si no ahí también podrías tener hasta incluso algunos conflictos de interés con tu cliente dependiendo de la naturaleza de los contratos que hagas así es como mencionas Fribert antes de poder ingresar un producto al mercado internacional es necesario hacer todas las investigaciones o requerir toda la información o hacer un estudio de mercados respectivos al ingreso de estos productos el día de hoy estamos tocando sobre el tema de la ventana logística y para ello quisiera de repente dar pase a Ernesto para que nos pueda comentar un poquito sobre su participación en lo que fue de repente el programa electrónico y cómo así se llegó a enterar del programa del Exportafácil o de repente si fue por algún conocido o cuáles fueron los procesos que realizó los documentos creo que algunas de las preguntas operativas que ustedes tienen entonces Ernesto si por ahí nos pudieras comentar Sí, bueno yo empecé el Exportafácil hace 6 años y lo escuché por primera vez en el programa Ruta Exportadora era algo nuevo para mí si bien habíamos hecho algunas exportaciones de la forma tradicional queríamos buscar otra forma de que de que las exportaciones sea más frecuente bueno el uso de Exportafácil para mi suerte me contacté con una persona que manejaba dentro de dentro de Serpós esta parte logística y bueno para mi suerte me ayudó bastante el más grande problema que tuve fue la partida arancelaria no sé de repente ustedes es una parte complicada buscar la partida arancelaria del producto bueno yo estuve en la Ruta Exportadora y en ahí conseguí alguna de las partidas arancelarias de los productos que actualmente exporto y luego ya básicamente me fui capacitando actualmente ya manejo como 15 o 20 partidas arancelarias pero al principio fue sí fue difícil obtener las partidas arancelarias por el miedo de repente en aduana me lo fiscalizan o en aduana no sé revisan la partida abren el producto y ven que no es y por ahí como que que está el miedo y la parte de que te detiene te detiene hacer la la exportación eso fue una de las partes complicadas para mí en lo que es durante el registro de la declaración de Exporta Fácil bueno ahora Promperú tiene el tema de ayuda al exportador ellos también ayudan en el programa en la parte de conseguir las partidas arancelarias otros temas operativos que pueda que pueda compartirles ya es durante el proceso de exportación hay hay la parte de que tú envías tu producto ya está en aduanas y hay partes donde de repente toca la revisión física del producto en lo particular yo exporto lo que son productos frágiles en ocasiones son vidrios y me ha tocado de que lo han abierto la caja y tal vez no lo han embalado de la misma manera entonces también sucede que no es como uno mismo embala su producto ya lo embala como para meter en la caja y tal vez el producto pueda llegar dañado entonces una sugerencia de lo que le puedo dar es que si el producto le toca canal rojo revisión física es avisar que les llamen que les llamen a uno mismo para que uno mismo pueda hacer pueda reembalarlo dentro dentro de aduanas eso es algunas cosas que les puedo brindar en la parte operativa otra de la parte operativa que les puedo brindar es durante el tránsito del producto si bien Serpos tiene diferentes tipos de medios el express el MS el económico a veces el tiempo no es llega en 8 días o en 20 días hasta en un mes entonces el rastrear el producto es una parte también que deberíamos hacerlo nosotros tal vez en la página de Serpos el número de seguimiento o la información no es muy precisa o no te dan mucha información en los que hayan exportado hay clientes que les piden donde está el producto cuando no llega o de repente han enviado por MS en 8 días le han dicho al subliente llega en 8 días y llega el día 10 día 12 y todavía no llega el cliente ya les está enviando los mensajes donde está mi producto hay páginas que te ayudan que dan más información en la parte del número de seguimiento ya que Serpos si bien el número de seguimiento Serpos por ejemplo cuando tú exportas a Estados Unidos la logística Serpos USPS en Estados Unidos una vez que el producto ya está en Estados Unidos la página de USPS que es el courier nacional ya te da un poco más de información de dónde está tu producto entonces ir a buscar a la misma página del courier del país de destino en Reino Unido por ejemplo es Royal Mail ahí también te da mucha más información de lo que tú puedes conseguir tal vez en la página de Serpos de hecho evidentemente estamos viendo que es muy importante la recabación de información evidentemente es un trabajo previo tanto como lo mencionó Friber y vemos contrastado con lo que hizo Ernesto es el trabajo de información que cada uno de nosotros tenemos que hacer antes de exportar de igual forma comentó algo muy importante el primer acercamiento que tuvo fue gracias a la ruta exportadora algunos de ustedes escuchó sobre la ruta exportadora o es la primera vez que escuchan sobre esto la ruta exportadora es un programa de asistencia empresarial que PromPerú brinda a las empresas exportadoras o con potencial exportador ¿a qué nos referimos con empresas con potencial exportador? empresas que no han exportado todavía pero ya están trabajando dentro del mercado local así que en caso de ustedes deseen tener mayor información sobre la ruta exportadora o tal vez información adicional sobre Exportafácil o en general tienen en sus carpetas cada uno de ustedes los teléfonos del contact center donde pueden hacer consultas vía telefónica o si no si quieren tal vez directamente acercarse acá presencialmente los días lunes martes jueves y viernes comentando justo nos estabas comentando que habías utilizado estos mecanismos logísticos de este mecanismo de Exportafácil en Estados Unidos en Reino Unido tal vez nos podrás comentar una experiencia de una exportación en específica por ejemplo cuáles son los productos que más llegas a exportar en general hacia todos los países bueno los productos que más exporto son los que son productos frágiles cerámica espejos algo de textiles que son artesanía en general me ha tocado también de que he exportado a través de Exportafácil a Estados Unidos y tal vez este cuando uno empieza una vez este que el producto ya lo enviamos y le enviamos el número de seguimiento al cliente y muchos de nosotros pensamos que el trabajo queda ahí entonces yo pienso que uno también debería dar el seguimiento que es lo que nosotros hacemos actualmente ¿por qué? porque si el producto está ahí y no encuentra el courier va al domicilio o la dirección que se le consignó y no lo encuentra dos o tres veces ese producto va a regresar si es que tú lo pones ahí en la declaración devolver el producto o en todo caso si lo pones abandono es abandono legal y el producto queda en Estados Unidos el cliente no lo recibió ustedes quedan mal el pago lo más seguro es que le pidan su reembolso al cliente y aparte que pierdan al cliente entonces la recomendación sería darle el seguimiento al tracking sabes que tu producto ya está en tu ciudad enviarle un correo al cliente para que sepa para que sepa para que sepa él porque a veces como dice como comentaron ahí el cliente no sabe tú le das el número de seguimiento pero de repente no sabes dónde buscarlo también sería bueno enviarle la página del servicio postal en este caso el servicio postal nacional del país de destino para que el cliente pueda hacer el seguimiento del producto porque tal vez no sabe el cliente no sabe que tú le envías por ser post pero ser post trabaja en el país de destino con Royal Mail que es su correo nacional o en Estados Unidos que es USPS que es el correo nacional entonces me ha tocado también me ha tocado de que el producto ha llegado le han notificado tres veces al cliente el cliente no iba a recoger o estaba de viaje y el producto se pierde y aparte para devolver en el caso de que tú le hayas puesto para devolver el producto y tu factura está más de 200 dólares sabemos que la parte de importación en el Perú cuando un producto cuesta algo más más de 200 dólares si tú quieres retirarlo tienes que pagar los impuestos a pesar de que el producto es peruano es un retorno y si quieres recuperar tu producto tendrías que pagar los impuestos que tocan si ahí ya rigen las normas de importación yo quiero hacerte una pregunta Ernesto yo veo que tú estás exportando productos que tienen diferentes partidas arancelarias ¿te ha tocado en tu experiencia exportar a un cliente diferentes productos de diferentes partidas naturalmente de diferentes partidas arancelarias y utilizar una sola declaración de exportación fácil? me ha tocado sí sí me ha tocado pero no necesariamente necesitaba algún permiso especial como para para que salgan y para que el cliente lo reciba ya entonces sí me ha tocado exportar varios productos con requerimientos de cliente pero no fue a través de exportación tradicional yo te hago el comentario porque justamente esa necesidad se vio desde un inicio porque a ver conversábamos con personas que están en estos centros artesanales y una artesanía como tal tiene una partida arancelaria y otro producto textil tiene otra partida arancelaria entonces a veces venían extranjeros y decían yo quiero esto esto y mándamelo en un solo bloque justamente la declaración exporta fácil te da también esa facilidad no es que tengas que hacer diferentes declaraciones exporta fácil por cada partida arancelaria que puedas exportar puedes juntar y justamente te da la opción la declaración de que puedas decir hoy por ejemplo voy a exportar artesanías con esta partida arancelaria llenas toda la descripción de eso y luego ingresas otra opción donde vas a llenar un segundo campo que es por ejemplo textiles y llenas todos los mismos datos entonces esa es otra de las ventajas que tiene este sistema para la facilidad de exportaciones de diferentes partidas arancelarias que van a un mismo digamos importador o a un mismo cliente ok creo que tenemos una pregunta por parte de la web y también de nuestro público aló si en realidad tenemos varias consultas sin embargo algunas ya no han sido absueltas hay una consulta por parte de Rosa Chunga comenta para envío de exporta fácil se puede recuperar el IGB como incentivo al exportador lo que pasa es que a ver las exportaciones el IGB solamente se graban para ventas nacionales y eso es un detalle que hay que tener en cuenta también cuando por ejemplo tú haces una venta de un par de zapatillas al exterior y tus zapatillas cuestan cincuenta dólares son cincuenta dólares en tu comprobante de pago no tienes que colocar cincuenta menos el dieciocho por ciento eso no va las ventas internacionales no graban IGB ya ok tenemos otra consulta por parte de José Rincapa ¿cuál es la desventaja y ventaja de hacer un envío no por exporta fácil sino por un envío ser post certificado? ya a ver para empezar hay tres tipos de servicios que utiliza ser post para despachar una mercancía al exterior el express que es el MS el certificado y la encomienda que es un servicio común esos tres servicios son lo mismo que utiliza exporta fácil solo que con otra denominación el MS se llama express el certificado se llama prioritario y el otro y el digamos el común se llama común ¿no? ¿perdó? económico gracias económico entonces es la misma plataforma claro lo que decía un inicio es que si tú vas a enviar una exportación pero no lo declaras como tal sino lo quieres enviar como un servicio común puedes tener problema porque la Habana te lo puede retener y segundo que tu cliente también allá puede tener algún inconveniente porque tu cliente puede evidenciar que está pagando pero que no está siendo declarado como una exportación entonces mejor formaliza que da lo mismo y te declaras como exportador y despachas y es más con los beneficios tributarios que les he comentado y con otras y con otros beneficios colaterales también que puedas tener ¿no? como exportador buenos días una consulta ¿aplica la miel de abeja y la algarrobina para exportar fácil? es no perecible si es no perecible sí solo que en el caso de la algarrobina en el tema postal lo que es líquido sí tiene alguna restricción ¿ya? pero en verdad también depende mucho de cómo lo embalas ¿no? yo he tenido casos en el que en una oportunidad me dijeron dije mira no se puede exportar tal cosa y me dijeron sí pero yo lo embalé bien y salió entonces claro el control ahí es básicamente aduanero ¿no? básicamente aduanero mi pregunta va si aplica los incoterms en este caso el DDP al ser una exportación si aplica y depende de digamos de qué a través de qué a través de qué de qué incoterms realizas tus exportaciones pero fundamentalmente es FOB ¿no? y el FOB te ayuda para que por ejemplo la determinación de los impuestos que tenga que pagar tu cliente se sustentan precisamente en el flete en el seguro y en el valor ¿no? del producto regresando un poco al ejemplo anterior si yo en el mes hago una venta de 22.500 soles con un solo cliente aplica lo que indicó en el inicio ¿no? parto en tres ese pedido y si son cinco clientes del mismo monto ¿sigo haciendo la misma figura? sí siempre siempre no hay restricción no hay restricción en realidad la restricción tendría que poner tú pero si tienes un pedido de esa naturaleza yo fraccionaría todas las veces que tenga que fraccionar por ejemplo en 7.500 soles supongamos que dólares tengo 1.200 cajas indistinto indistinto es indistinto lo último quizás no quizás no pretendo un monto exacto pero ¿nos pueden dar alguna idea de los márgenes o rentabilidad que aplica este tipo de exportaciones? ¿cualquiera sea el producto? no no te puedo dar un margen pero en realidad el margen lo colocas tú dependiendo de tu de tu negocio y de lo que tú puedas yo decía esto como te decía hace un momento cuando tú ya empiezas a vender productos en la web que ya finalmente es comercio electrónico ya tú haces tu estudio de mercado para ver qué otros exportadores venden tu mismo producto y a qué márgenes ¿no? pero como te decía y lo recalco nuevamente hay algunos exportadores que en su astucia porque a mí me parece que eso es una astucia consiguen conseguir o aplicar algunos beneficios tributarios para incluso competir en términos de precios ¿no? en el caso del drawback por ejemplo esa importación te ayuda a reducir muchas cosas ¿no? entonces honestamente no te puede dar un porcentaje de margen porque eso ya depende del negocio propio de uno y de cuánto uno quiera ganar porque hay gente que recién inicia y dice no voy a ganar voy a estar tas con tas punto equilibrio porque lo que quiero es posicionarme y eso es una estrategia comercial pero ya después si tu producto es bueno y te diferencias puedes cobrar un poco más ¿no? no, no, no los precios no están regulados exactamente es tu habilidad y es tu decisión si tu decides ganar plata o perder plata claro si te va a resultar muy curioso si siempre vas a perder plata ¿no? porque te van a investigar por el lado activo con respecto a lo que es envío de líquidos había visto algunas conferencias de Perón Perú sobre exporta fácil anteriores de otros años indicaban que si se podía si estaba bien embalado se podía transportar exportar líquidos por exporta fácil pero ahora he intentado hacer eso he intentado exportar líquidos y siempre me dicen no, no se puede y le digo pero si lo embalo bien lo pongo en caja de Tecnopor o algo por el estilo me dicen no, no se puede simplemente no se puede de ningún tipo entonces con respecto a eso en verdad no existen algunas restricciones el punto importante aquí es el tipo de embalaje claro yo le he dicho que lo embalo bien que lo pongo todas las protecciones necesarias pero me dicen que no, no se puede bueno yo te sugeriría que que hoy por hoy por ejemplo si tienes ese tema lo contactes directamente con SerPost porque claro cuando tú haces esa exportación vas a una oficina postal ¿no es verdad? claro yo he ido a la central que está en Tomás Valles y yo te sugeriría que pidas ahí con el responsable porque hay un responsable de exportaciones para que pueda aclarar y de repente quizás el detalle no está en de repente es un tema de comunicación pero si por ejemplo te digo se han exportado piscos ¿no? y es líquido entonces si el producto está correctamente embalado no hay ningún problema porque claro acuérdate que todas estas exportaciones son aéreas entonces IATA y las aerolíneas también tienen algunas exigencias en términos de embalaje ¿no? entonces yo sugeriría que en todo caso un poco aonde más en el tema para para que no tengas problema porque la norma donera como tal no te pone la restricción eso sí te lo digo la norma donera no te pone la restricción quizás es un tema de embalaje o no pero te sugeriría que profundices más en ese detalle con las personas responsables ahí en SerPost para que te puedan ayudar en esto de acuerdo gracias ¿alguna pregunta? ¿sí? ¿no? igual forma comentando Ernesto tal vez nos podrías comentar ¿cuál es el proceso de planeación que haces para utilizar este tipo de medio? porque entiendo que has utilizado tal vez las diversas modalidades de exporta fácil y evidentemente tiene que una planeación de por medio sobre todo en el tema de los tiempos ¿no? evidentemente porque tiene que haber una holgura de tiempo ya sea en entrega de producto y en la llegada de producto porque pueden pasar algunas cosas en el camino y tienes que hacer por medio ello ¿podrías comentarnos un poco más tal vez algún caso en específico que hayas exportado en alguno de estos países que mencioné anteriormente? ya sí, bueno en mi caso que es este comercio electrónico el tiempo es importante para para nosotros ¿no? y confirmar el tiempo de llegada del cliente nosotros manejamos diferentes tipos de embalaje dependiendo de la naturaleza del producto si el producto es frágil en este caso si es vidrio es un paquete regular si son textiles no hay mucho que embalar es un producto pequeño entonces nosotros actualmente manejamos también otros tipos de courier entonces tenemos ya un registro de de volúmenes o tamaños de cajas que nosotros manejamos entonces bueno por mi parte yo manejo precios corporativos en los diferentes courier entonces con los tamaños que nosotros tenemos registrados en los productos vemos por cuál por cuál medio enviar siempre es importante nosotros priorizamos lo que es el tiempo ya que nosotros vendemos productos de decoración y regalos entonces el cliente cuando nos compra específicamente la mayoría son para un regalo para una persona que ellos quieran o para un día especial entonces nosotros ofrecemos los diferentes tipos de envíos que es un económico y le mostramos el tiempo si el cliente compra a través de ese servicio él ya está viendo el tiempo de tránsito que demora que puede demorar el paquete pero también le mostramos los otros tipos de servicio que cuestan un poco más caro pero puede llegar algo más rápido en este caso con exportas fácil me ha pasado de que ha llegado antes de la fecha prevista pero también me ha pasado como que ha llegado después de la después de la fecha entonces por ahí como que es la debilidad de este servicio no puedo asegurar la fecha la fecha exacta no sé tal vez en 10 o 10 o en el día 10 o en el día 11 que llegue no puedo asegurarle al cliente este tipo de el tiempo estimado de entrega si quizás un poquito fuera de tiempo tengo una consulta son de 30 kilos y 7500 dólares ¿verdad? es por cada exportación o sea en el año podría ser uno por cada día o hay un tope en el año no, no hay decíamos que no hay límites en la frecuencia de exportación también decía por ejemplo que podía fraccionar pero sin que exceda los 7500 o sea hacer referencia a una factura que uno por 7500 y poder enviar por ejemplo no sé 90 kilos si lo puede hacer el peso con el valor hacer un link lo tiene que vincular lo tiene que asociar ¿no? ok lo tiene que asociar pero no debe ser los 30 kilos el envío cada paquete cada paquete cada paquete gracias cada paquete sí tenemos una consulta de la transmisión por parte de Luisa Campos mi pregunta va para Incamaki ¿qué cuidados debe tener el producto para enviarlo vía postal? entiendo que en muchas ocasiones el ser cerámicos pueda llegar en un mal estado o que la aduana en destino haga su inspección y abra las cajas y verifique sí, bueno este es el problema de los productos frágiles el producto puede ser revisado acá en aduanas de Perú o puede ser revisado allá en aduanas del país de destino la verdad que eso ya escapa fuera de nuestro control ya depende de las aduanas del país de destino porque una vez que el producto está allá y toca el canal rojo ellos prácticamente abren la caja se exentan de que si el producto llega dañado o no lo embalan de la misma manera para el tramo final eso ya es cuenta del exportador o del vendedor que haya hecho el envío claro en este caso yo estoy hablando que cuenta en este caso en contra de mí ¿por qué? porque yo lo envío a través del ICOTER DDP que es que yo le entrego hasta la dirección asignada ahora si yo lo vendo a través de FUC ya el ICOTER ya el riesgo le transmite al comprador sí es dependiente también del ICOTER que se usa aun cuando también hay que aclarar que este en las conferencias que hay entre la OMA que es la Organización Mundial de la Aduana y la UPU que es de los correos esto sí se está justamente como con ocasión del comentario que señala Ernesto ya los controles están haciendo cada vez digamos menos intrusivos ya utilizan otro tipo de controles para justamente evitar ese tipo de daños a las pero claro la aduana es la aduana la aduana es la aduana entonces igual tienen que inspeccionar y revisar sus temas sí, sí señora sí se puede exportar joyas ¿qué no se puede exportar? hay una lista no se puede exportar hay una lista no se puede exportar animales animales vivos drogas municiones eso no se puede exportar sí ya justo que ya estamos casi sobre el tiempo entonces de repente hacemos una pregunta más y recapitulamos sobre lo que hemos visto el día de hoy en el canal de la exportación sí, alguna pregunta adicional ¿alguien tiene? sí, ahí gracias este buenos días sobre todo bueno eso es mi nombre es Jerónimo es la primera vez que estoy asistiendo a estos tipos de eventos y bueno yo tengo todas las ganas todo el empeño de poder exportar pero como se dice ¿no? yo quiero empezar de cero y cuáles serían las opiniones que ustedes me dan como el señor que acaba de decir también que entró a la ruta del exporta fácil a través de eso encontró clientes en otros países y quisiera hablar un poco más sobre eso que me explique gracias gracias sí, como justo usted había comentado sí, de hecho Incamaki es parte de los programas de capacitación que brindamos acá en PromPerú y evidentemente no es para solo las empresas exportadoras porque a veces suele pasar ello por el mismo nombre que le llaman ruta exportadora solo pueden ingresar empresas exportadoras pero no en absoluto gran parte de las empresas han ingresado en un nivel que tal vez no tenían conocimiento cero de exportación y es normal es normal que suceda ello no todos tenemos que saber todo para recién exportar pero evidentemente tenían muchas ganas mucha voluntad de poder exportar sus productos y que esos puedan ser reconocidos en los mercados internacionales sí, evidentemente tal vez Ernesto nos podrías comentar antes de antes de haber tu ingreso acá a la ruta exportadora cómo era el procedimiento de ustedes cómo era tal vez la empresa a nivel local y cómo así decidieron ustedes comenzar a exportar cuáles fueron las necesidades o tal vez la voluntad que ustedes quisieron comenzar a través de la exportación bueno nosotros en particular yo empecé justo en este local hace 6 años la primera vez que escuché ruta exportadora también fue aquí y bueno tomé la decisión de entrar a uno de los programas que en este caso eran los cursos a dos no sé si se debería yo me lo sé de uno me metí y ahí mencionaron la ruta exportadora que era algo más en ese tiempo necesitaba algunos requisitos felizmente cumplía los requisitos entonces ingresé ahora ahora es más accesible por lo que entiendo nada tuve las ganas el compromiso aparte nosotros manejamos un taller de producción y antes de entrar a la ruta exportadora hacíamos ventas a los exportadores nacionales bueno ellos hacían la exportación y nosotros también teníamos unas exportaciones pero eran eventuales dos veces al año no era algo frecuente bueno por mi parte también tengo estudié comercio exterior me preparé soy ingeniero de sistemas y por ahí ingresé o me metí a la parte de comercio electrónico que en ese tiempo hace seis años no era muy muy divulgado o muy difundido acá en el Perú me refiero el comercio electrónico que ahora es transfronterizo antes ya había el comercio electrónico que es nacional ahora hay talleres hay programas que te ayudan a hacer eso inclusive los servicios postales son más accesibles cuando yo comencé llamé a a los servicios privados lo primero que te preguntan es cuántos envíos hace un mes entonces para que te den el precio entonces cuando uno empieza prácticamente empieza de cero y ahí es donde me interesó Exportafácil porque el servicio el precio era económico el tipo de aclaración también era algo sencillo entonces ahí fue cuando comencé a usar Exportafácil hasta el día de hoy lo uso no es que haya dejado de usarlo porque tiene beneficios dependiendo de la naturaleza del producto y el volumen entonces nada solo darle ganas capacitarse y si por haber no se sabe algo ahora Prompero tiene más te ayuda más se puede decir es más accesible antes no había aló al exportador ahora lo hay solo darle las ganas y perder el miedo perder el miedo de que mi producto pueda llegar roto como recibo el pago la cosa es sorprender y si no sé en el camino se aprende muy bien gracias Ernesto gracias Ernesto primero nos puede dar una recapitulación sobre el tema del exporta fácil ya para concluir con la ponencia bueno esto más que una recapitulación que creo que hemos compartido mucha información aquí es este invocarlos a que utilicen la herramienta la herramienta está ahí es gratuita tienen el apoyo de diferentes entidades públicas en esto en realidad creo que yo me sorprendí cuando el exporta fácil gané un premio de creatividad empresarial pensé que era por el producto no sino que era porque muchas entidades públicas se habían juntado para hacer un producto bueno entonces háganlo o sea en realidad no es costoso no es difícil es sencillo se lo digo yo porque de alguna manera también tengo mis experiencias en importaciones y exportaciones al margen en el campo en el que me desenvuelvo y es una oportunidad que permite a personas de diferentes rangos de edades iniciarse que no han tenido la oportunidad en el tema del mercado internacional o el de comercio exterior quitémonos los sesgos y los miedos y simplemente si tienen ganas y voluntad en verdad tienen un mercado grande en el mundo para vender de verdad que sí eso es todo no sé qué más muchas gracias a ambos les pedimos con un fuerte aplauso a ambos gracias por compartir sus experiencias con todos nosotros y también con el público virtual así mismo comentarles algo que mencionó Ernesto eran las capacitaciones ad hoc y sí evidentemente todavía las tenemos tenemos dos tipos de capacitaciones los programas ad hoc y los talleres ad hoc los programas ad hoc son para empresas programas exportadoras o con potencial exportador que tengan página web y algunos de los otros medios que de igual forma en la página de CISEX donde todos tienen su carpeta ahí van a encontrar el enlace de CISEX ahí van a poder encontrar mayor información sobre los programas ad hoc que estamos brindando nosotros que es abierto para para empresas exportadoras o empresas con potencial exportador pero tal vez para las empresas o tal vez para las personas que no tienen una empresa o están interesados en comenzar en ello tenemos los talleres ad hoc talleres ad hoc son abiertos para todo el público el primer el siguiente taller que vamos a tener va a ser este viernes el 14 va a ser el taller de gestión de marca va a venir un consultor de Indecopy que nos va a enseñar cómo es el registro de marca porque es muy importante si nosotros queremos llegar a exportar en principio tenemos que registrar la marca aquí en el Perú ha sucedido que hay empresas que ya tienen un nivel de crecimiento aquí en mercado local y cuando ya deciden ir a los mercados internacionales tienen que hacer registro de marca internacional y o casualidad no registraron aquí en el Perú y cuando quieren registrarlo ya hay otra empresa que ya tiene esa marca así que es muy importante este tema esto lo vamos a tocar este viernes van a poder registrarse en el portal de CISEX ahí todos en su carpeta todos tienen su carpeta ¿sí? en su carpeta van a encontrar el enlace de CISEX y ahí van a poder registrarse en el programa en el taller que tenemos el taller registro de marca este viernes 14 bueno muchas gracias a ambos una vez más lo defendemos con un fuerte aplauso aplausos con un fuerte con un fuerte con un fuerte Gracias.